... billeteras, garteras, correas y desde hace poco, calzado para hombres. Hoy, su empresa está posicionada en todo el Perú y cuenta con 22 tiendas en Lima, 21 en provincia, muy aparte de los 15 módulos en Lima. Pero dentro de poco, la empresa Renzo Costa abrirá sus puertas en el extranjero. Trabajar es el hobby de Renzo, pero sobre todo, dar la mano a los demás. Brinda trabajo a personas especiales para incluirlos en la sociedad. A esto se suma que realiza labores sociales en diversas partes del país. Él, el Renzo Costa Bustamante, de 44 años, es un empresario que no siempre ha vivido en la zona más exclusiva de Lima. Él, es de barrios altos y a pesar que ahora tiene un Ferrari, no ha perdido la humildad. Así tenga al lado, a la chica más linda, no ha perdido la sencillez. Es un metrosexual, un hombre que le gusta estar en forma y lucir a la moda. Él camina como quiere y luce como quiere. Él solo tiene ansias de hacer patria en su país, sin necesidad de envidiar nada a nadie. Renzo Costa. Hay que reconocer el éxito de la madre de Renzo, de Renzo, exitoso empresario, exitosa la empresa, Renzo Costa. Suerte en los negocios, pero ¿qué pasa en el amor? ¿No hay suerte, Renzo? No, porque sí he tenido buenas chicas, lindas chicas. Yo creo que esa es suerte. Te hemos querido ver con ellas, pero ya eternamente. Sí, pero a veces no se da, pero yo siento que he sabido escoger y no me arrepiento de ninguna chica que tenía una relación formal. ¿Quiere decir que mi querido Renzo Costa sabe escoger, pero no sabe concretar? ¿Por qué no dudan las relaciones? Porque a diferencia de mucha gente, yo disfruto la vida en pareja y la vida en soltero. Entonces mucha gente continúa con una relación porque les da miedo estar solteros, pero a mí me encanta estar soltero y me encanta estar con pareja. De repente eres, como dicen, workaholic, o sea, te encanta el trabajo, te gusta viajar, trabajar, ponerle bastante tiempo a tu empresa y quizás eso no le gustan a las chicas. No, porque generalmente he estado con chicas trabajadoras, muy trabajadoras y que les encanta también trabajar, ¿no? Entonces compartimos eso, más bien. No soy el adecuado para hacer esta pregunta, pero ¿por qué muchos dicen que eres chivolero, que te gustan las mujeres menores que tú? ¿Te gusta protegerlas? No, es que por eso mismo las chivolas me dan bola, ¿no? O sea, de hecho, como un mercado, ¿no? Como un segmento, me han segmentado. Ah, ya, te han generado esa mama. Pero no, o sea, una chica linda puede tener cualquier edad. Podría ser una mujer de tu edad. También, ¿por qué no? Ah, vaya. Y tú sientes que Richard Acuña, te voy a preguntar de una manera cruel y directa, ya directo al bobo. ¿Tú sientes que Richard Acuña te ha desplazado con Brunela? No, para nada, porque yo di vuelta a página hace meses, ni siquiera fresco, ¿no? Para mí cuando doy vuelta a página, la relación ya fue como dicen, ¿no? Bueno, ¿y olvidaste entonces a Brunela? Para, sí, y la veo como... ¿Para siempre ya, para siempre? No, la veo, le tengo cariño. O sea, si le pasa algo, yo voy a estar ahí. Y si me pasa algo, yo sé que Brunela también va a estar ahí, ¿no? Hay una relación... Es un cariño como parientes, ¿me entiendes? Perfecto. Y hablando de esa relación, porque quien terminó esa relación fuiste tú, ¿no? Con Brunela. ¿Estás arrepentido de haber terminado, de haber dicho, no, ya no continuaré con esa relación? Ajá. Bueno, yo me siento muy feliz ahora, ¿no? Y pienso que no me arrepiento, la verdad. O sea, ¿significa que fue la mejor decisión de tu vida haber terminado con Brunela Orna? ¿Eso es lo que debo entender? No diría la mejor decisión, porque sería catalogarla como que ella hizo algo malo y no para nada, ¿no? Si no, simplemente estaba pasando yo tal vez un momento y pensé que era lo mejor, ¿no? Ahora, tú y ella han tenido una relación casi de cuatro años, ¿verdad? ¿Con quién, perdón? Con Brunela. Con Brunela, sí. Se han paseado por el mundo. Sí, sí. Ha tenido momentos maravillosos. Ha estado en Dubái contigo, en Marruecos, en Hong Kong. En 20 países hemos estado. En Italia. ¡Wow! ¡20 países! ¡Tailandia, Francia, Austria! Es que yo soy una persona... Es un puesto momento para los 20 países. Mira, yo he estado en más de 60 países. Me encanta viajar, pero a pesar de eso, nunca dejaría mi país, ¿ah? ¿Y tú crees que...? Yo te digo, puedo vivir en cualquier país, pero mi país... ¿Y tú crees que ella extraña esos viajes contigo? Porque ahora, bueno, yo la veo en Pimentel, no, vamos a seguir, ¿no? Trujillo, entonces. Bueno, no voy a hablar por ella, pero lo que sé es que la veo feliz, ¿no? Yo te digo, sinceramente, he visto algunas imágenes y la veo feliz. Y eso, uno puede estar feliz acá mismo en Perú, viajando a lo mismo, ¿no? ¿Tú tienes amistad con Richard? ¿Con Richard? No, con el hermano, sí. Y es un caballero, es una gran... Bueno, si el hermano es así, generalmente es formación de familia, me imagino, ¿no? Déjame ser psicoanalista. ¿Y por qué no encontró, si la ves feliz, por qué crees que ella no encontró esa felicidad contigo? ¿Por qué Brunela no encontró la felicidad con Renzo Costa? Yo pienso que en su momento ella fue muy feliz, como yo, feliz con ella, ¿no? El que hayamos acabado no significa que no hayamos sido felices, ¿no? Pero realmente en los videos, ¿no? Se nota que está Brunela feliz, que la han pasado bien, incluso ella siempre colgaba, no sé, hasta creo que se creó un canal de los viajes que hacían juntos y todo eso. Los vimos tan bien, tanto que así pensamos que iban a llegar al altar. Eso quizás fue el problema, ella quería llegar al altar contigo. Yo pienso que más era a la edad, ¿eh? A la edad de ella uno se ilusiona, todo, pero pienso que era cosa de la edad, ¿no? Bueno, hay alguien que dice, se nos rompió el amor de tanto beso, de tanto abrazo. A veces, ¿de tanto amor se puede uno cansar? ¿Tú crees que se agotó la relación por eso? A veces hasta la canción más bonita te llega a cansar, a aburrir, ¿no? Hasta la canción más bonita. Ahora, cuando tú... Despacito, hace un mes la escuchábamos y ahora ya como... Y ahora ya suena, pero sí. Cuando tú terminaste con Brunela, una persona, a una persona sí le regresó la sonrisa. De verdad. Y es Don Gustavo. Don Gustavo, quiero que veamos la nota y luego la comentamos. Gustavo Orna Novoa, papá de Brunela, en exclusiva, habla para en boca de todos, sobre todo lo que sentía al ver a su engreída, con Renzo Costa, un hombre que le doblaba la edad. Yo sabía que eso era un error, pero tenía que hacer cuenta sola. Ya se dio cuenta, pero bueno, ya es muy joven. Los jóvenes tienen derecho a equivocarse. Ante los rumores que decían que el rey de los cueros mantenía a la rubia, el patriarca de los Orna aclaró. Poner a todo lo que tiene, todo lo que siempre ha tenido y gracias a nosotros o a su trabajo. Ahí a veces la limitaban a que ponga más tiendos. ¿Qué? ¿Renzo estaba celoso del progreso de su guaguita? Ahí a veces la limitaban a que ponga más tiendos. Es todo lo contrario. Pero no quiero el rey de los ricos. Si eso lo puso furioso, ¿qué habrá sentido cuando Renzo dijo esto? Me gustaría que Brunela, sea Paolo o sea quien sea, que esté con alguien que la tome en serio. Bueno, don Gustavo en realidad siempre muy escueto al momento de hablar de las relaciones de Brunela. Pero ¿por qué no había, no sé, esa empatía contigo? ¿Qué pasaba por la cabeza? Tú siempre has sido respetuoso con don Gustavo. Sí, yo respeto su punto de vista y uno no es monedita de oro, ¿no? No tienes por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pero sí estoy tranquilo que me porté bien y eso es lo más importante, ¿no? Y le deseo a él, al señor y a toda su familia lo mejor siempre. Y ellos... También influye la carga de la prensa, ¿no? Cuando él... A mí me consta que ellos han hecho todo con su propio trabajo y ni un sol mío. Y eso se soluciona entre cuatro padres, un rico lonche, tu pan con mortadela, tu chocolatito, conversamos y lo arreglamos todo. Está claro que él y tú no tenían una buena relación. Ah, sí, obvio, obvio. Pero ya es pasado, ya ni me acuerdo. Solo con él, pero con la mamá de Brunela. Sí, con la mamá. Con la mamá bien, pero con don Gustavo no. Él cerrado no quería saber nada de la cosa. Sí, bueno, también es su única hija, ¿no? Y uno es bien celoso cuando tienes una... La guaguita. A ver si me ayudas a refrescar la memoria porque la... Me falla de cuando en cuando. Y yo recuerdo que en el mes... Brunela dijo que ustedes terminaron en el mes de febrero, ¿verdad? Pero antes, días antes nomás habían conversado de que en marzo tenían el sueño y la ilusión de ser padres. ¿Por qué se acabaría tan abruptamente la relación? Vamos a ver este video, mi querido Renzo, y nos vemos. ¿Y qué te decepcionó de Renzo? Muchas cosas que lamentablemente sí me dolieron. Sí me dolió muchas cosas. Pero como yo digo cholita, prefiero quedarme con las cosas bonitas. Nosotros éramos una relación que tenía muchos planes. Y te voy a ser bien sincera. Nosotros terminamos la relación en febrero y nuestro plan era ser padres en marzo. O sea, al mes siguiente. Teníamos muchos planes de todo, de casarnos. Perdí a mi compañero, ¿no? A mi compañero de vida. Definitivamente a veces cuando más extrañas a la persona es cuando llegas a tu casa y no está al lado tuyo. Perdí a mi compañero de vida. Vida. Acabamos en febrero. Habíamos planeado tener hijos en marzo. ¿Tú también sientes que perdiste a tu compañera de vida o no, Renzo? Bueno, es parte de la vida, ¿no? También cuando yo he estado casado con Zully y también en ese momento sentí lo mismo. Con Brunella también. Uno en la vida te vuelves a enamorar varias veces, ¿no? Pero es cierto que se dio esa conversación. En ese momento yo pienso que sí, ¿no? Y que había planes para tener hijos en sí. Sí, o sea, yo tenía planes a futuro con ella y bueno, pero... Claro, después de cuatro años, ¿cuántos planes a futuro habrán tenido? Y como decía ella, llegaba a casa y se sentía sola porque ya no estaba contigo. Esa era la sensación que tenía. Pero yo creo que a ella le va a volver a pasar. Son parte de la vida, a todos los seres humanos nos pasa más de una vez eso, ¿no? Mira, Renzo, yo no sé tú, pero yo soy bien picón. Y la vida a veces te pone en momentos complicados. El sábado, mira, las coincidencias de la vida estuvieron ustedes en un concierto. Bueno, ¿verdad? Tú llegaste y ella estuvo cerca con... Richard Acuña. ¿Sentiste aquí de hombre a hombre pica pica cuando viste a Brunella con Richard Acuña? En primer lugar te digo, la verdad, no la vi. No la vi. Porque había tanta gente, olvídate, ¿no? Si lo hubieras visto. No, para nada, porque yo sabía que había una gran probabilidad de verlos, ¿no? De cruzarse. Si me hubiese sentido mal, simplemente no voy. Tú que eres un hombre de mundo, ¿qué habría pasado si en ese instante te cruzabas face to face? Me saludaba y yo estoy seguro que Brunella y Richard me saludaban totalmente. Ah, no, te acuerdas. Así, totalmente. Lo cortezo, quítalo valiente. Eso tiene que ser de todas maneras. Claro, obvio. Se puede volver a cruzar en cualquier otra reunión. Y nos vamos a cruzar seguro y yo lo voy a saludar y ellos me van a saludar totalmente seguro. De todas maneras. ¿Habrán coincidencias entre Richard Acuña y Renzo Costa? ¿Tú crees que coincides en algo con él, aparte de ser empresarios exitosos, por supuesto? Bueno, somos de familias que han salido de abajo, han luchado, han trabajado ambas familias. De provincia. Y, claro, yo pienso que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero producción encuentra más coincidencias, más semejanzas encuentran la cuestión de ellos. Los mismos gustos también. De todas maneras, y queremos verlas a continuación. Adelante. A ver, a ver, a ver. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces realmente son inevitables. Oh, no me van a negar que usted también se pregunta, ¿qué podrían tener en común el encuerado Renzo Costa con el nuevo galán de Brunela y padre de la patria Richard Acuña? Por ejemplo, ambos miden 1,72m de estatura. A los dos caballeros les encanta la cocina. Tanto Renzo como Richard tienen pasión por los fierros. Richard los corre y los colecciona. Y Renzo también. A los dos les encanta sacarse selfies manejando su tití. Y cuando viajan, les gusta hacerlo acompañados. Los dos se han casado. Y los dos se han separado. Si bien es cierto, Renzo le lleva 10 años de diferencia a Richard, pero los dos tienen el mismo gusto por la moda. Gastan exorbitantes sumas de dinero, pero ninguno le atina con las combinaciones a la hora de vestirse. Renzo es muy amigo de la gentita de la farándula. Y que creen, Richard también. Uno tiene su propio emporio del cuero y el otro tiene su emporio de seguridad. O sea, los dos andan con la billetera recontra gruesa. Algo que definitivamente tienen en común es la debilidad por las modelos y las curvas de hermosas mujeres. Renzo, por ejemplo, ha sido relacionado con más de una. Y Richard también. Y por último, ya sabemos lo que más tienen en común. Es que los dos las prefieren rubias. Con muchos logros súper respetuosas que han sabido alcanzar lo que se han propuesto. Felicitaciones por eso. Pero los dos también han tenido relaciones que quizás no han caminado. Y ahora con Zully Sáenz, por ejemplo, pero que tienen una linda relación. ¿No pudiste estar en la boda de Zully? No pude ir, pero sí le mandé mis deseos. Vi la foto y me sentí muy feliz, la verdad, emocionado. Y hablando de la boda de Zully Sáenz. A mí me llegó una noticia por ahí, si no quiero saber si es verdad. Te invitó Zully Sáenz al matrimonio a ti, pero no invitó a Brunela. Y eso fue uno de los motivos por los que ella también se enojó contigo. No, pero se extendía en el momento. Si me invitaba a mí, era con mi pareja, ¿no? Claro que ella es amiga mía, ¿no? No entiendo, es amiga tuya, pero en la invitación era personal. Llegó solo para ti, no decía Renzo Costa y pareja. ¿Y eso fue lo que le incomodó a Brunela? No, 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 no. Ella siempre le ha tenido un respeto a Brunela y consideración. Y sabía, nunca me he hablado mal de ella, nada. Siempre sabía que... Oye. Son especulaciones que se da mucho. Te voy a contar. Salimos a la calle y hacer una encuesta porque la voz del pueblo es la voz de Dios. A boca de urna, señores. ¿Qué opinan sobre Brunela y su nueva relación con Richard Acuña? Quiero que veas lo que la gente dice. A ver qué dicen. Estamos, señores, aquí en el gerón de la unión con harto calor. Es impresionante. Mínimo el día de hoy hay 12 grados, pero bajo cero, porque hace un frío terrible. Perdón, el brunela horna, perdón, Richard Acuña. No puedo creerlo. Amor puro, amor sincero o amor truco.